Eugenio Derbez es nominado al Oscar a Mejor Actor por la Película Coda Eugenio Derbez, famoso actor y comediante mexicano, fue nominado al Oscar este 2022 en la categoría de Mejor Actor Principal por la Película Coda, la cual recibió 4 nominaciones en total, incluyendo también Mejor Película del Año. Eugenio explicó el orgullo que siente de ser el tercer mexicano en ser nominado a los premios Oscar, lo que lo llena de gran satisfacción y orgullo. El actor mexicano logró su experiencia durante la nominación a los premios Oscar 2022 durante la mañana de este martes. Muy contento por esta noticia. Yo no tenía clara ninguna expectativa, pero no se deja de pensar en la posibilidad de que pase y el hecho de que se haya logrado la nominación a Mejor Actor y la película está nominada a Mejor Cinta del Año. Es el mejor premio que me pudo haber dado la vida. Relató. También contó que desde una noche antes estuve en comunicación con el cast y la producción de Koda, a través de un grupo que armaron, ya que dijo, son tan unidos como una familia. Hemos hecho una familia hermosa, decíamos cosas como, quiero hacer como que no me importa, pero sí me importa, no me quiero dormir, fue muy lindo. Delbert reveló con lágrimas en los ojos que la nominación a Mejor Actor a los premios Oscar es un sueño, una bocanada y de fresca su carrera. Desde que era niño he soñado con trabajar en una película de Hollywood, con trabajar en Estados Unidos, siempre veía los Oscar y ahora estar nominado a Mejor Actor es para mí un sueño. Indicó además que la transición de la comedia, género en el que ha trabajado durante toda su carrera al drama y que esta producción sea reconocida, es una motivación profesional muy grande. Es una motivación ya que no es un papel cómico, siempre la mayoría de mi trabajo ha sido en la comedia y el tener la oportunidad de poder hacer drama es una bocanada y de fresco para mi carrera. En ese sentido, sobre las felicitaciones que ha recibido, Eugenio Derbez agradeció a quienes se han tomado el tiempo para escribirle. Ya tengo un chorro de mensajes, tengo que correr a bañarme, pero mi familia, todo el mundo la prensa. Estoy muy agradecido con la gente de México que me está felicitando y si gana el premio a Mejor Actor, será en nombre de todos los mexicanos, relató. Con esta nominación, Eugenio Derbez se convierte en el tercer mexicano en ser nominado al Oscar. El primero fue el chihuahuense Anthony Quinn, quien recibió cuatro nominaciones y ganó dos estatuillas. Posteriormente de Miami Sheer en el año 2012 y ahora Eugenio Derbez este 2012. Eugenio Derbez compite por ganar el Oscar a Mejor Actor Principal en 2022 contra Benedict Cumberbatch por El Poder del Perro, Andrew Garford por Tick Tick Boom, Will Smith por King Richard y Dense en Washington por Tretragedy o Macbeth. Felicidades al actor mexicano y esperemos que lleve el premio Oscar.